Buenas tardes, que se levanten los vecinos y que despierte todo el mundo que estamos vivos y solo ricos y deliciosos. Hoy es viernes y el cuerpo se dio cuenta. Estaba acostada, descansando porque no hay más nada. Todos alguna vez en nuestras vidas hemos tenido a una persona que damos lo que sea por estar con ella y que somos capaces de volver a cometer el mismo error 700 veces multiplicado por siete. Maldito amor. Tiene que ver contigo cuando se me apague el frío. Tú eres la responsable cuando me elevo del piso. Más intenso y muero. Creo que esto fue antes de nacer. Estaba escrito en nuestra piel. ¿Qué seríamos para nosotros? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nuevamente en la casa de la vecina. Soy diario, mi amor, que yo vengo a la embeste café para acá. Vestina, ven a preparar el café. Manténganse en sintonía que hoy es un marco de desahogo. Amor, dolor, dolor. Todos nosotros hemos tenido por experiencia... Vestina, sin café yo me equivoco. Se me olvida todo lo que estoy ahí de la mente. Dame este café rápido que se me está olvidando todo. Este es mi trabajo. Me olvido. Hazle un chato a esa amiga, a esa persona que conoces, que siempre dice las verdades jugando. Ay, tú apestas. Es mentira. Fue jugando. Fue broma. A mamá. A mamá, no, linda. Existen palabras mágicas capaces de curar heridas y de revivir relaciones. Lo que es tan escaso son los magos. Y mujeres que hacen magia. Desahogan, se pidan perdón porque esto no es nada. ¡Cafecito, cafecito, cafecito! Salud. Y esto va para usted, mujer. Usted, mujer, que tiene por costumbre estar hablando mal de su pareja con las amigas. No haga eso, que eso es malo. Usted sabe que usted va a seguir con este hombre bandida. Esto va para usted, hombre. Usted, hombre orgulloso. El orgullo viene vestido y no de novia, sino de arrepentimiento y necesidad. No seas tan orgulloso para que después no venga a pedir cacao intenso. Esto va para todos ustedes. Dígale, vecina. Ustedes, que tienen por costumbre darle participación a una tercera persona en su relación. La van a macar con todos los dientes. Eso es malo. Eso es lo peor que se puede hacer en el mundo. No lo haga. No. Usted tiene 700 años con esa pareja. No lo valora. No lo ama. No lo nada. Usted es naea en la vida de esa persona. Niña, suelte eso con todo y teni. Que usted puede serlo toéa en la vida de otra. Maury de ti. Esto va para esas amigas. Esas amigas que le encanta estar hablando mal del marido de las otras. Cuando el tuyo, el tuyo. Mira, el tuyo. El tuyo. Ni nada te voy a decir de lo que hace. Tú sabes.